En menos de una semana se volvieron a manifestar pobladores de varias comunidades de los distritos de Puerto Limpo y esta vez se le sumaron también pobladores de la lejana Bahía Negra. Ellos reclaman que se pueda realizar la reparación de los caminos que aún faltan, inconcluso, porque hay que mencionar, Diego y Leti, de que el MOPC había licitado la reparación de varios kilómetros de los caminos vecinales acá del Alto Paraguay. Sucede que no se completaron los trabajos porque los responsables de la empresa ganadora de la licitación alegan de que ya se cumplieron los establecidos en el contrato. Los pobladores de María Auxiliadora, por ejemplo, solicitan de que se pueda realizar el levante de terraplén de unos 6 kilómetros. En cambio, los pobladores de San Carlos, nada más que 3 kilómetros. Ellos dicen que si eso no sucede y con estas lluvias que se están realizando, están llegando ya en el departamento, a pesar de que aún no son intensas, cuando lleguen las grandes precipitaciones previstas para finales de este mes y los primeros días de enero, ellos temen quedar aislados nuevamente como en tantas otras veces. Entonces, eso es lo que les reclaman a la gente del MOPC y a la gobernación. Ellos salieron esta segunda vez realizando cierres de caminos en su respectiva comunidad, lo que generó el disgusto de varias personas atendiendo de que el camino acá en la zona se utiliza solamente en estas épocas donde no existe tanta lluvia y en el momento que deben ser aprovechados, por ejemplo, por los camiones de gran porte como los transportadores de ganado, digo bien, pero los pobladores por su parte alejan que no tienen otra salida y es la única forma que van a hacer escuchar sus reclamos a las autoridades Diego y Leti. Bueno, está Carlos, estamos viendo imágenes que es triste realmente este y el reclamo de la gente. Y cuando hay que radicalizar los reclamos para ser escuchados, ¿verdad? Eso es lo más lamentable de todos, la demora, la falta de respuesta, promesas incumplidas, todo eso junto, realmente puede ser peligroso, ¿verdad? La población tiene un momento dado que dice basta. Además de que ellos ya están cansados del tema del aislamiento, no lo hacen de pura joda o de puro cuestionamiento político cerrar los caminos. Imagínense ustedes Diego y Leti estar 90 días aislados por falta de caminos, los caminos inundados y como nos decía aquella vez uno de los enfermeros de estas comunidades, cuando tienen que llevar un paciente o hacer llegar un paciente a esta comunidad de Puerto Olimpo, distante a 100 y a 120 kilómetros, se vuelve toda una travesía y un calvario porque tienen que salir en tractores, lo que significa largas horas de travesía y que puede significar la vida o la muerte del paciente. Y el tema de insumos y de alimentos, por ejemplo, como hacen, Carlos, eso llega vía agua, llega al Brasil, ¿cómo se manejan con esas cosas cuando hay tantos días de aislamiento? Es lo que también nos decían los pobladores, Diego, el tema de los insumos, las mercaderías llegan desde Asunción o desde Concepción por medio de los famosos macateros que vienen en vehículos, ¿verdad? O desde acá, desde Puerto Olimpo vienen a llevar, y acá en Puerto Olimpo no tenemos problemas de abastecimiento porque tenemos el río Paraguay, ¿verdad? Pero hacer llegar a esas poblaciones en esos días de aislamiento, como estábamos diciendo, es toda una gran odisea. Entonces, algunos comerciantes que se animan a venir a llevar esos productos en acoplados, estirados por tractores, por supuesto que representa un gran costo, una gran erogación económica. Y eso repercute en el bolsillo de estas humildes familias a la hora de comprar un kilo de galletas, un kilo de fideos, aceite. Los precios están, por lo general, en esta última vez que tuvieron este aislamiento, estamos hablando de enero a marzo, un kilo de galletas en esas comunidades costaba 25 mil guaraníes, lo mismo el arroz, el fideos, ¿verdad? 25 mil guaraníes, un kilo de galletas, galletas común, digamos, que es la que aguanta el tiempo. Es así, en esa época de aislamiento llegó a ese precio, pero los comerciantes que llegaban también tenían sus explicaciones por el sobrecosto de lo que significaba el flete de llevar esos productos. Y estamos observando, Carlos, las imágenes de los pobladores, lo que tienen que pasar para poder transitar los caminos de la zona y un motociclista que realmente prácticamente no se le puede reconocer lleno de barro. Por esto tienen que pasar nuestros compatriotas a diario para poder trabajar, para poder alimentarse, para poder moverse en su propia comunidad. Realmente, nuevamente, Puerto Olimpo golpeado por la falta de caminos. No aprendimos nada de lo que pasó el año pasado ya. Escuchamos el testimonio justamente de este poblador, Carlos. Es una vergüenza, pero buenos días. Soy Paulo. Estoy viniendo del trámite de San Carlos. Esa es nuestra situación. Y el estado de cómo me encuentro. Estamos viniendo, agarramos el permiso de la estancia para poder llegar a nuestro hogar. Y nos encontramos con esa situación lastimosamente. Es una vergüenza, pero vaya a pota. Estamos sobreviviendo en nuestro humilde Alto Paraguay. Sobreviviendo en nuestro humilde Alto Paraguay. Así es la situación, Diego y Leti. Sí. En pleno siglo XXI, Diego y Leti, tener que vivir de esta manera, denigrándole al ser humano, porque eso es una forma de denigrarle al ser humano ahora. Totalmente de acuerdo, Carlos. Qué pena. Mirá que venimos hablando hace mucho de esto. Ojalá que alguna vez sean atendidos los reclamos. A ver si podemos hablar con la autoridad del MOPC. Y por lo menos tener una promesa más, una promesa más de ellos. Porque no alcanza a hablar de lo que se va a hacer. Lo que se va a hacer no alcanza. Tu urgencia es hoy. Claro. O sea, hoy tiene que ser. Y esto otro tenía que estar luego, de hecho ya. Sí. Además, Diego y Leti, te cuento de que es muy poca cosa lo que falta. Porque hay que resaltar también de que el MOPC hizo un gran trabajo de este viaje con la licitación de los caminos vecinales a empresas particulares. Pero no se pudo completar. Es por eso que la gente de María Auxiliadora pide solamente 6 kilómetros de Levante y la gente de San Carlos otros 3 kilómetros. Entonces que se complete eso para que sí se pueda valorar el gran trabajo que hicieron la gente del MOPC.